Los payasos son personajes que llevan existiendo desde hace muchos años. Se dedican a hacer reír a la gente con sus gestos, mimas y chistes, utilizando accesorios decorativos para llamar la atención de todos. En Querétaro desde hace 42 años, sin una unión o gremio reconocido de payasos, se les celebra el 10 de diciembre, tomando como referencia el festejo que realizan a nivel nacional en la Ciudad de México con una peregrinación a la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Es por ello que en 2019 se organizaron miembros de este gremio, en conjunto con la diócesis de Querétaro, para hacer en el estado una peregrinación igual por las calles del Centro Histórico concluyendo en la Iglesia de la Congregación, y aunque por motivos de la pandemia, este año, el 2 de diciembre, regresarán para agradecer a la Virgen del Tepeyac por la reactivación de las fiestas y eventos que a ellos les ayuda bastante. Asimismo, invitaron a magos, animadores de fiesta y al público en general a participar el próximo 9 de diciembre a su festejo por el Día del Payaso, el cual se llevará a cabo en la colonia Menchaca desde las 4 de la tarde, para que después, según explicó el payaso Meneíto, habrá múltiples actividades. Va a haber la inclusión de diferentes agrupaciones que no existen como tal, que no son agrupaciones, sino que son grupos de payasos distintos que en esta ocasión nos vamos a reunir y eso me motiva mucho. Con imágenes de David Feregrino, Carlos Espino, Noticias RTQ. Gracias. 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 Gracias.